Música 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 Me acuerdo que veníamos aquí Con el Charlie Montana Música Aquí veníamos con Maro Hace un chinguísimo de años Y la neta La banda sigue siendo ROCANDROLENA Música O quien se fue A Belanova, al vive latino ¿Nadie? Pues que les haya ido chingón Porque nosotros Somos el regal Y todo el ROC Música 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 Por ser bueno y querer una novia Que te quiere enseñar a que salió con la... ¡Me entiendas que hablabas! Que no llegó el día, llegó el maldito día Que te llegó la rica, que te quedé en la tazón Y te enamoraste, la Madonna como un loco Como los diecisiete creyacen el amor ¡Ay, ay, 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 ay!